Hola, acá es Estefanía Ramírez en nuestra primera serie Pong Now. Esta serie es súper especial porque es la primera serie que se desarrolla totalmente en español. Hoy tenemos a Ángel Naranjo, él es un jugador de Puerto Rico, en el 2019 campeón nacional senior, también subcampeón nacional de dobles. Además es campeón latinoamericano under 15. Bienvenido Ángel, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por tenerme, en verdad, muy agradecido. Y espero que todos aquí que estén mirando estén bien. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? ¿Qué categorías juegas? Yo tengo 16 años. Para los que quieran saber, mi cumpleaños, yo nací en enero 28 de 2004. Específico, ¿verdad? Sí, exacto, específico. Yo nací aquí en San Juan, Puerto Rico. Empecé a jugar a los 7 años, ¿verdad? Con mi papá en la cancha Guaynabo. Yo nací en San Juan, pero vivo en Guaynabo. Y sí, juego ahora mismo en la categoría juvenil, la junior. ¿Y cómo fueron tus inicios? Dices de que empezaste con tus papás, pero ¿qué fue lo que, cómo él te motivó? ¿Cómo fue desarrollándose la carrera? Sí, pues, un poco gracioso porque me acuerdo una noche yo estaba, ¿verdad? Acostaba en la cama. Y yo veía los trofeos de él, siempre estaban en mi gavetero y eso. Entonces yo un día le dije, papi, ¿qué deporte tú juegas? Y yo no sé, tú sabes, esa mente de niño, yo pensé por alguna razón que era Remo. Pero entonces, sí, así, no sé. Entonces, nada, yo le dije, ¿verdad? Que me interesaba jugar. Después un día me llevó ahí a la cancha Guaynabo. Me introdujo ahí un montón de personas. Y pues nada, yo, ¿verdad? Tenía mucha ansiedad para empezar, pero entonces me dijo, no. Lo primero que vas a hacer es, ¿verdad? Tú sabes lo de la pelotita que tienes que controlarle en la raqueta. Bueno, pues eso fue lo primero. Entonces él me dijo, mira, cuando haga el 10, me avisa. Entonces ahí estuve como una semana tratando, tratando. Para hacer bien. Sí, sí. Entonces, cuando pasé esa semana le dije, papi, hice los 10. Ok, ahora 20. Y yo, pero ¿en serio? Y así fue como por... ¿Cómo? Nunca te ponía en la mesa. Siempre era como esto. Exacto. Esos fueron más o menos los primeros, yo creo que diría como primeros meses o dos meses. Y ya después de eso, pues, empecé en la mesa. Y empecé con mi hermana. Mi hermana ya, cuando yo empecé, llevaba ya como un año o dos jugando. Pero después ella se quitó como cuando tenía 11 años. O sea, ya le paró el gusto. Pero sí, empecé con ella y con mi papá. A medida fue pasando el tiempo, ¿cómo te fuiste desarrollando en cuanto a jugar en los torneos internacionales? ¿Cómo fue ese apoyo de parte de él para que entonces pasara de algo básico, de estar rebotando la pelotita, a algo un poquito más avanzado? Pues mira, a los nueve años, ¿verdad? Fue mi primera eliminatoria así para un equipo nacional, para los latinoamericanos que se juegan de 11 y 13. Y pues yo en esa eliminatoria no la pude hacer, ¿verdad? Perdí en el último puesto para el equipo de 11. Pero en ese mismo año jugamos el Caribe, que fue ahí mismo en Puerto Rico. Porque se jugaban como que, ¿verdad? El equipo A, el equipo B. Y esa fue como que mi primera experiencia, que jugamos contra el equipo, ¿verdad? Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba. En ese torneo creo que no fue, pero así fueron, Daruba. Y entonces, nada, en ese momento todavía yo estaba como que no lo cogía en serio. Ya a los 10 años, que fue cuando ya hice, ¿verdad? El equipo para el latinoamericano, el equipo B. Que fue en República Dominicana. Ahí cogí una medalla de bronce junto a Yardir Torre, que también es oficio por el Bournemouth Sports. Y entonces, pues, ¿verdad? Esa fue mi primera medalla. Entonces ahí yo, ¿verdad? Seguí yendo a esos latinoamericanos, año tras año. Mi papá, pues, claramente apoyándome, muy orgulloso de mí. Y llegó un momento allá que, ¿verdad? Que veía que me estaba yendo bien en esos torneos. Y pues me dije a mí misma y hablé con él, mira, como que ya quiero empezarlo a coger más serio, dedicarle más tiempo. Y ya cuando cumplí los 14 años, que se me dio la oportunidad para irme a Suecia, entrenar. Por primera vez así entrenar afuera. Porque yo había ido a torneo así en Europa, pero nunca había... Es un entrenamiento así, ¿sabes? Como quedarse allí, vivir allí. Ok. Y, pues, fue un poco difícil al principio porque nunca había estado tanto tiempo así fuera de mis padres. Mi mamá al principio estaba bien preocupada. Sí, normal. Pero ¿cuánto tiempo estuviste en Suecia? Estuve un año. O sea, más o menos dos semestres. Sí, porque estuve, tú sabes, la visa ya es, ¿verdad? Tres meses dentro, tres meses fuera. Estuve de septiembre a finales de noviembre. Ok. Y después la segunda vez. Eso fue en el año 2018. En el 2019 fui de enero a creo que fue más o menos mayo. ¿Cuáles son tus planes a base de tu experiencia y de ya estar en un nivel un poquito más profesional, ¿verdad? Un nivel profesional, de hecho. Sí, ahora mismo mi mayor meta es, pues, ¿verdad? Estoy mirando hacia los Juegos Olímpicos Juveniles. Si no me equivoco, se celebran en Senegal 2022. Entonces, ¿verdad? La eliminatoria que se hace aquí en Latinoamérica estaba bautada para el año que viene. No sé ahora mismo dónde está, pues, con todo esto pasando, claro. Pero prepararte para esta eliminatoria es tu focus a corto plazo. Exacto. Ese es mi enfoque ahora mismo. Llegar a jugar a los Juegos Olímpicos Juveniles. ¿Y a largo plazo cómo te ves? Tienes 16 años, estás súper joven. Entonces, me imagino de que tienes objetivos a largo plazo. ¿Tienes algún sueño, alguna expectativa? ¿Cuáles serían? Sí, claro. Mi expectativa a largo plazo son lo que la mayoría de la gente tiene. Pero yo claramente siempre pongo mi sien en las prácticas. Quiero llegar a ser campeón olímpico. Quiero llegar a ser campeón mundial. Tener un buen ranking mundial. Ahora mismo, pues, ¿verdad? Yo he jugado estos juegos, los juegos panamericanos, ¿verdad? Que fueron mi, ¿verdad? Una experiencia, es decir, la primera vez que yo tuve, o sea, para jugar con un nivel adulto, ¿verdad? Fue un poco sorprendente y eso. Y al yo chocarme con ese nivel, yo pienso que me ayudó, ¿verdad? O sea, fue como un... O sea, abrí los ojos, como que dije... O sea, porque me fue, aunque no gané ningún juego y eso, Pero vi que cogí experiencia y vi que yo, como quiera, aunque los juegos, ¿verdad? No gané, pero fueron un poco cerrados y eso. Y algunos, hubo juegos que gané en Paraguay. En ese nivel, pues, pienso que, ¿verdad? Que me fue bastante bien y pienso, pues, que a largo plazo pueda lograr esas cosas. ¿Cuál ha sido una de las anécdotas que tú dices? ¿Alguna anécdota que no se te olvida, ya sea de pequeño o ya ahora un poco grande que puedas compartir con nosotros? Bueno, yo tengo una que, en verdad, nunca voy a olvidar, porque... Fue verdad, este... Yo estaba en ese momento, estaba en España, en un circuito. Entonces, me tocó ir a un campamento y también, torneo después del campamento, en Tailandia. ¿Verdad? Entonces, pues, era un ITTF training camp. Entonces, pues, me tocó ir solo. Y entonces, ¿verdad? Tuve que irme del torneo, pues, un poquito antes. Porque fue un poquito última hora que yo tenía eso, pero... Entonces, pues, salí con ese vuelo. Entonces, cuando llegué al aeropuerto... ¿Verdad? Yo había tenido experiencia viajando solo, pero nunca a esa distancia, nunca había viajado... Había viajado hacia Japón. Un mundo, un mundo totalmente diferente. Exacto. Yo había viajado hacia Japón una vez, pero no fue solo. Esa vez yo iba completamente solo a Tailandia, yo no sé. Entonces, pues... No entrenador ni nadie. ¿Cuántos años tenías? Exacto, yo tenía ahí 15. O sea, el año pasado, más o menos. Exacto, fue el año pasado. Ok, dale. Entonces, cuando llegué, ¿verdad? Hacía parada primero en Turquía. Ajá, qué genial. Y entonces, pues, ese vuelo se atrasó un poco, ¿verdad? Como 45 minutos. Entonces, yo tenía una parada de una hora. Y, pues, ¿verdad? Cuando llegué, llegué con prisa, ¿verdad? Le dije a las azafatas, ¡ay, mira, yo tengo un vuelo ahí para Tailandia, que creo que voy a llegar tarde! Nada, por favor, que me ayuden. Entonces, me dieron ahí un mapa para yo llegar. Ese aeropuerto de Istambul es grandísimo, o sea, gigantesco. O sea, yo me podía perder fácil ahí. Pero nada, ¿verdad? Me ayudaron y me dijeron, más o menos, ¿cómo llegar? Y entonces, cuando, ¿verdad? Llegamos, pues, yo ahí chequeando. Entonces, vi que el vuelo se atrasó seis horas y media. Ok. Entonces, yo estaba resumiendo y dije, por favor, que se atrase, porque yo creo que no iba a llegar a tiempo. Pero no quería que se atrasara tanto. Y nada, entonces, yo llegué ahí con un hambre, porque ya ahí era de noche. Y nada, estuve en ese aeropuerto por un montón de tiempo, ¿verdad? Rápido comí, ¿verdad? Cuando llegué, después de todo eso lo cerraron, pero me quedé durmiendo ahí. Entonces, al fin, ¿verdad? Cuando ya anunciaron el gig, qué sé yo, ¿verdad? Me hice, ¿verdad? Entré al avión y todo. Entonces, cuando llegué, tenía mucho sueño. Entonces, me quedé dormido en el avión. De momento, me despierto. Habían pasado ya dos horas y todavía estábamos en la pista. Y, o sea, hacía un calor, porque también las zapatas tenían todo abierto así. Y yo dije, ¿pero qué está pasando aquí? Ya era de día. Y yo como que... Entonces, nada, estuvimos ahí como dos horas en la pista. Después, al fin, ¿verdad? Despegamos. Cuando llegué, como ese, ¿verdad? Eso es por ITTF y qué sé yo. Yo hablé en ese aeroporto, hablé con Iván Sato, el presidente de aquí. Le dije, mire Iván, mi vuelo se atrasó para que le digas a la transportación de allá en Tailandia. Que, ¿verdad? O sea, mi vuelo va a estar atrasado un montón de tiempo. Y nada, ¿verdad? Para que haga eso arreglo. Y eso yo me dijo, está bien, no hay problema. ¿Verdad? Y entonces, llegué. Ya allí en Tailandia eran las once y media, más o menos, de la noche. Entonces, cuando llegué, ¿verdad? Vi, ¿verdad? Un muchacho con el cartel que decía, ¿verdad? ITTF. Entonces, yo le dije, mira, este... Entonces, yo le dije, mira, este, ¿verdad? Ese es el naranjo que mi vuelo se atrasó, ¿verdad? Este es la transportación. No hablaba inglés. Pero entonces, él me dijo, me preguntó mi nombre en la lista, ¿verdad? Porque tenía una lista. Este soy yo. Exacto, este. Y entonces, ese nombre que estaba, no era yo. Era un, no sé, uno de Hong Kong o algo, no sé. No era yo. Y entonces, yo le dije, mira, creo que pasa que yo soy de Puerto Rico. O sea, ¿verdad? Tratando de comunicarme con él porque no podía. Que, ¿verdad? Que, o sea, mi vuelo se atrasó. Y él me dijo, no, no, yo no puedo hacer nada. Entonces, pues, yo estaba... Después yo llamaba a mi papá. Le dije, mira, papi, este, este, mira, este muchacho. No me quiere, no me quiere llevar. Y no sé. Y entonces, él me dijo, no, pero dile que le paga lo que sea, ¿verdad? Porque tenía dinero encima. El muchacho como quiera no quería. Entonces, me estaba diciendo que cogiera un taxi. ¿Y tú? Y yo como que, yo le dije, papi, me está diciendo que cogiera un taxi. ¿Qué yo hago? Y entonces, me dijo, no, 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 coge un taxi, qué sé yo. Estaba hablando con, es verdad, en ese momento estaba hablando con Iván. Un revólver. Entonces, nada, al fin y al cabo, tuve que coger el taxi. Entonces, yo ahí, en Tailandia, como, yo tenía, ¿verdad? Busqué la foto del hotel. Le dije al muchacho, el muchacho no hablaba inglés tampoco, el del taxi. Y yo, súper asustado. Yo con papi en el teléfono al lado. O sea, imagínate, en Tailandia, yo solo ahí. Y también que era la primera experiencia que tú no sabías qué hacer. La cuenta de tu papá ha de haber sido súper genial del teléfono, porque el cabal de Tailandia llamando. Qué cool, qué cool. Pero al final esas experiencias te independizan. Esas experiencias son... Yo te aseguro que la próxima vez que vuelva a pasar, ya tú vas a saber qué hacer, dónde ir. Estas son, al final, experiencias de crecimiento. Oye, y para ir cerrando, ¿tienes novia? ¿Tienes amiguita? Ahora, actualmente, no tengo novia. Ahora, actualmente, ok. Actualmente no tengo novia, sí. Claramente he tenido, pues, un, como quien dice, enamoramiento, jevita, como decimos acá. Pero actualmente, verdad, no tengo novia. Pero sí tengo, verdad, mejores amigas de aquí, de Puerto Rico. Mejores amigas, ok. Sí, tengo mejores amigas. O sea, claramente, tengo proche, pero sí. Bueno, ¿cómo es la experiencia de jugar el tenis de mesa asesorado por tu papá? Que yo, que personalmente lo conozco, sé que él ha sido un jugador profesional. Élite, este, ¿cómo ha sido esa experiencia que él te dirija? Y cómo ha sido esa experiencia también de que él pueda llevarte al nivel top que ahora mismo estás. Sí, este, claro, me siento muy agradecido porque yo, verdad, mucha gente me dice a mí, verdad, no mucha gente lo tiene, un papá sí que, primero que sepa tener de mesa, o sea, segundo también que apoye porque yo conozco mucha gente que los papás no la apoyan, ¿verdad? Y un papá que no te apoya, o sea, es como si, o sea, te sientes limitado y porque, o sea, el amor de un padre, o sea, es todo, y de una madre igual. Y entonces, pues, este, nada, papi, yo sé que él vino de Cuba, ¿verdad? Un país, como ustedes saben, muy humilde, pobre y eso, y que vino aquí a Puerto Rico para tener una mejor vida. O sea, o sea, me siento en verdad muy agradecido de él y todo lo que ha hecho por mí porque, o sea, tener un trado en que sea tu padre, más también, o sea, con todo ese conocimiento de tener de mesa que él tiene. Y que entiende lo que estás haciendo también porque quizás... Exacto, también. Porque él, o sea, porque él estuvo ahí en la mesa, ¿entiendes? O sea, ¿sabes qué pasó en cada momento cuando estabas ganando 9-5 y perdiste? Cuando estabas en ese 9-9, ¿qué pasa por tu mente? Muchos entrenadores saben. ¿Algún consejo o algún tip que tú puedas dar de tenis de mesa para, verdad, los aficionados del tenis de mesa y como para motivar a que no se quiten, como dicen en Puerto Rico, y que sigan entrenando? Sabemos que con esto de la pandemia también es bien difícil mantenerse. Entonces, dos tips que puedas dar. Uno para mantenerte en esta época de pandemia, que los entrenamientos son bien limitados, y otro para que se puedan motivar a seguir escalando. Y no se desmotiva porque a veces tú sabes que las derrotas y todas estas cosas te desmotivan un poquito. Sí, sí. ¿Verdad? Para eso de la motivación, yo personalmente, ¿verdad? Porque, como saben, este año yo, o sea, todos los eventos se cancelaron y yo me estaba preparando, ¿verdad?, fuertemente para todos estos eventos. Tenía muchos importantes, pero, ¿verdad?, al principio me sentí, ¿verdad?, tú sabes, te has estresado un poco, pero a la misma vez tú dices, ok, si tú estás trabajando para algo, ¿verdad?, o sea, eso no es temporalmente. O sea, si tú trabajas para algo, no importa si lo cumple a los 70, 60 años, pero tú tienes que, ¿verdad?, si te encanta y lo que tú amas, tú tienes que lucharlo hasta el final. Claro. Y siempre, siempre, o sea, va a ser difícil, o sea, no hay nada en la vida que sea fácil. Y, ¿verdad?, yo tengo 16 años y no puedo hablar de así de la vida, pero en esta, o sea, la cortada que tengo, ¿verdad?, he tenido muchas experiencias, ¿verdad?, o sea, algunas han sido fuertes y me da una nueva perspectiva de la vida y eso, o sea, no se quiten, o sea, siempre trabajen duro. O sea, aunque el tiempo esté súper difícil como lo está ahora, nunca se quiten de los sueños que tienen y siempre trabajen duro por ello. Ok, Ángel. Pues, muchísimas gracias por el tiempo, muchas gracias por ser la primera persona en estar en Pong Now. Este, de verdad que un honor haberte entrevistado. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cómo pueden seguir tu carrera, tus entrenamientos? ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí, mis redes sociales, ¿verdad? Yo tengo Facebook, yo tengo, ¿verdad?, mi personal y tengo mi página de atletas, buscan Ángel, mi página es ángell.naranjo, y mi Facebook personal es ángelnaranjo, ¿verdad?, y entonces mi Instagram. Tienes las dos opciones, si quieren algo personal, las nenas te pueden empezar a escribir. Claro, como sea, ¿verdad?, las dos, pero... Las dos, ok. Y en, ¿verdad?, en Instagram, pues, me llamo Ángel Naranjo igual, pero, ¿verdad?, mi username es naranjotm, o sea, todo minúsculo, naranjotm, underscore, siete cuadros. Y ahí, pues, yo poste, ¿verdad?, todos los días, pues, videos y eso, en mi historia. Y sí, ahí pueden ver, hay un montón de fotos y videos de... Ok, pues, nada, muchísimas gracias por el tiempo. A mí me pueden seguir como erramirios en Instagram, y, pues, también en Instagram yo tengo mi cuenta de YouTube, que ya es una cuenta más personal. Y nada, muchísimas gracias por vernos. Espero en sus comments nos den sugerencias de a quién les gustaría que nosotros tengamos en las ediciones de español en Pong Now. Y nada, muchas buenas víveras. Gracias por tenernos. Gracias por ver el video.